Definición de clasificado de la web definición.de Clasificado es un término con diferentes usos de acuerdo con el contexto. El concepto deriva del verbo clasificar, que también tiene varias acepciones. Puede hacer referencia a organizar algo por clases, a alcanzar un puesto determinado en una competencia deportiva o a dotar de carácter reservado o secreto una cierta información o documentación. Aviso clasificado. Se denomina aviso o anuncio clasificados a un mensaje que se publica en un diario, una revista o un sitio web para ofrecer o solicitar un servicio o un producto. La publicación de avisos clasificados fue uno de los principales negocios de los medios impresos hasta el auge de Internet. Los periódicos cobran por palabra o por línea a quienes desean publicar un anuncio clasificado. Sin embargo, estos avisos también pueden darse a conocer de manera gratuita en numerosos sitios web. La cantidad de lectores de los periódicos, por otra parte, ha descendido drásticamente en los últimos años, con lo cual los anuncios clasificados perdieron su trascendencia. La publicación de avisos clasificados en Internet es tanto más fácil que en un periódico tradicional, sobre todo si comparamos el proceso actual de los primeros con el antiguo de los últimos. Que hay pocas razones para rechazar esta nueva modalidad. Si bien no todos los servicios digitales son gratuitos, los de pago son especialmente útiles para ventas urgentes, mientras que la opción básica es suficientemente efectiva para la mayoría de los vendedores. Crear un anuncio es muy sencillo, ya que lo podemos hacer desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, como ser un teléfono o un ordenador. Y el proceso no consiste en otra cosa que rellenar un formulario con la descripción del artículo o servicio, un título, el precio que deseamos cobrar y, de ser posible, una fotografía. Este último punto es muy recomendado para potenciar el impacto de nuestro aviso clasificado por la sencilla razón de la fuerza que tienen las imágenes visuales en nuestra percepción del mundo. Documento clasificado Un documento clasificado en tanto presenta información que se considera sensible. Por eso su difusión se encuentra restringida a través de leyes o normativas. Para acceder a la información clasificada se requiere de una autorización. Es habitual que se vinculen los documentos clasificados a la seguridad de un país. Si se difunde el contenido de estos archivos, la nación podría verse en peligro, con lo cual se opta por clasificarlo, es decir, por limitar el acceso al mismo. Dentro de una empresa los documentos clasificados los documentos clasificados solamente pueden ser leídos por empleados de un cierto rango, aunque esto depende de cada organización en particular. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de programas informáticos, las descripciones detalladas del producto que se encuentran en plena realización no están a disposición de todos los empleados, sino de los más cercanos al pico de la jerarquía, quienes deben presentar tan solo un fragmento de la información a los demás para poder asignarles tareas específicas. De todos modos, tanto quienes tienen acceso a un documento clasificado como quienes siguen sus órdenes para completar partes del proyecto deben firmar un contrato de confidencialidad, en el cual se comprometen a no hablar de las actividades que realizan en la oficina con nadie ajeno a la compañía. Competidor clasificado En el ámbito del deporte, por último, un competidor clasificado es aquel que consiguió los resultados que necesitaba para seguir participando de un torneo o para ingresar a él. Supongamos que los equipos que terminan en los tres primeros puestos de un campeonato nacional consiguen cupo para participar de un torneo continental. Los clasificados, por lo tanto, son los conjuntos que finalizan en el primer, segundo o tercer lugar. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.